Como parte de la Comisión de Organización del Órgano Público Local Electoral, la consejera Eva Barrientos Cepeda dijo que la semana pasada realizaron una gira para promover las convocatorias de integración de consejos distritales con más de 2.000 registros a la fecha. Va a ser un procedimiento muy objetivo en el cual tienen que pasar varios filtros los ciudadanos, cuál es uno de los principales, bueno un examen que será presentado el día 2 de diciembre y que lo va a aplicar a una institución seria y reconocida a nivel nacional e internacional como es la Universidad Veracruzana y después de esto los que pasen el examen pasarán a una etapa de entrevistas y finalmente estaremos instalando los consejos distritales 30 a nivel estatal el día 15 de enero. Destacó que otra convocatoria es la de observadores electorales cuyas solicitudes pueden presentarse ante el Ople o el Instituto Nacional Electoral. Respecto a presuntos actos anticipados de campaña, las que iniciarán formalmente en enero próximo, dijo que ya hay pronunciamientos en el Tribunal Electoral y la Sala Superior. Como ya ha pasado se pueden presentar las quejas correspondientes, las medidas cautelares y bueno ya en el caso por ejemplo ya hay pronunciamientos tanto del Tribunal como de Sala Superior y bueno cualquiera que sienta que existen estos actos puede denunciarlo. Jorge ACSR TV, más noticias. Jorge ACSR TV, más noticias.